Máfia, Máfia Me hay luco a Samaye Me hay luco a Samaye Chanaigo apende a mi huasa bien Me hay luco a Samaye Me hay luco a Samaye Me ha salfumo ni ya ni msaka a la ten Me enjoy mi life Samego suku a un cinema If mi na stare fu mi kino Me enjoy mi life All day me join in boi So long a mi a fende mi a msidong Me enjoy mi life Adi shi a Batman stilo Batman stilo Me enjoy mi life Yeli mouton gram pon tu mouton kilo Or shi Batman stilo Yeah Batman PC a Babo Kimmy go Pei a la mambe janga dem PC toe Exchance a mi shi anna piquin so Daram mi batena so mi gro Man no we takin peace and love Uwani moni son de fight and fuck Ey man a dis a block A glock elikhal of lichal Ya out defend us I don't talk ya hot 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 A la mamma bifu doc 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 The way Kong gana rough and tough We na give a fuck 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 off Strike a cash to show block 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 What's up be sad down To show up 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 my life Mauricio M ccuto a un cinema ¡It me na staré, fu mi kino! ¡Enjoy mi like! A nadie mi jajini bewi y K長a mon fe de mí mía ¡Enjoy mi like! Hasido a batman estilo, yeah Batman estilo, yeah Yo si muéton gram, pon tú muéton kilo Or, sí batman estilo Bando me jellino a la radi Fu na facify look o mi En fue ya, ki be en mi alladay ¿No va a estar bien? No he stopped with me Enten mi fedaon T著 la nubios La米eta me puso en mí Thanks for that, I'm jealous, I'm a Sama Sani I'm focused up to do for me Yeah, I'm sure I'm safe and I'm a ding Takumani, I'm a jealous, I'm a ding I'm a mangi pandambe bandade Mano de kaka, some black and sexy Shuity melanin It's a takija puya, haladeh, giden sefi Haladeh, gwa wado, wafu, ansefi Somstafu, mi ededeh, fashanga, den sefi The stress, Ikoi bossa bombo glad pensi Gados abifamende Angamoni me aipe Haladeh, imesuque Melobi monite Me aigo konga somie Me aipe konga somie Melobi monite Yabifu kudu kwe Si hay lu kwasa maye Mi hay lu kwasa maye Chanay go apende, amiu wasa bien Mi hay lu kwasa maye Mi hay lu kwasa maye Mosalfu, monijay, nim saka alate Monijay, nim saka alate Me enjaye mi line Same go suku awa sinema El amin astar, ee fo me kino Enjaye mi line Adek mi jaini bow i her Solang a mi afein de, amm a sidong Enjaye mi line Adi shia batman stilo, yeah Batman stilo, yah Madimbe singi ta kia sanyo moin be Badul opo me ke motive me ke sanyo moin Oso jesanyo moin gide dawe Yo goi straki feci eke jo mapo Kujese li blot ki abai ma fai den ki abai maishi Kujese kai mangi wanta ma fai den ki atamaishi Mnyanga igosu kubuma saide meke i feci kengi di bunkai gimi Matakide be ofeti mimbe sabibi kashwe libetai gimi Mwajasai, ndagampa mi homi Mwajasai, ndagampa mi homi